¡Aplausos! Pero ahí estaba bien puesto. Eso dice ella. ¿Quién es? ¿La carne y la adivinadora? 30 caballos. Está pagado, pasó. Más aquí. En la habitación. ¡Ebrido de la carne, ¡Ebrido de la carne! ¡Ebrido de la carne! ¡Ebrido de la carne! ¡Suscríbete! ¡Erechar! Si crees un poco más, se despliegue. ¡Para una vez! ¡Opera una vez! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video